Si no vas a la pachanga, déjale la pachanga Oye lo viejo se hizo, lo que te dice Tomasa Oye lo viejo se hizo, lo que te dice Tomasa Que si no le dan los chavos, no puedes salir de casa Que si no le dan los chavos, no puedes salir de casa Si no vas a la pachanga, déjale la pachanga Oye lo viejo manuelito, lo que te dice Teresa Oye lo viejo manuelito, lo que te dice Teresa Si no le dan los chavos, no puedes salir de casa Si no le dan los chavos, no puedes salir de casa Si no vas a la pachanga, déjale la pachanga Si no vas a la pachanga, déjale la pachanga No puedes salir de casa Oye lo viejo manuelito, lo que te dice Tomasa Música Música